En muchos lugares los animales de compañía se han convertido en un miembro más de la familia. Aportan numerosos beneficios, en los que se encuentran el fomento de la sociabilidad, la afectividad o el sentido de la responsabilidad. A pesar de todos estos beneficios, los animales son portadores de numerosas enfermedades. Esta transmisión recibe el nombre de zoonosis. Borreliosis. Existen numerosas enfermedades que pueden transmitirse por zoonosis entre los diversos grupos de animales domésticos, como perros, gatos, roedores, peces, anfibios y reptiles. Aunque no debemos alarmarnos, ya que son enfermedades poco frecuentes y que con unas condiciones higiénicas correctas, no hay de qué preocuparnos. Borreliosis o enfermedad de Lyme. Es causada por una bacteria. Las garrapatas de patas negras, también llamadas garrapatas del venado, pueden portar estas bacterias. Cabe aclarar que no todas las especies de garrapatas portan la bacteria. Las garrapatas inmaduras se denominan ninfas y tienen aproximadamente el tamaño de una cabeza de alfiler. Las ninfas adquieren la bacteria cuando se alimentan de pequeños roedores, como los ratones que están infectados. Usted puede contraer la enfermedad si lo pica una garrapata infectada. Las garrapatas pueden causar la enfermedad de Lyme tanto en perros como en seres humanos. El síntoma más común es una erupción roja alrededor de la mordida del insecto. Esto es seguido de síntomas parecidos a la gripe, pero si no se trata a tiempo, la enfermedad de Lyme puede causar inflamación en las articulaciones y ocasionar problemas neurológicos. Las garrapatas que provocan esta infección suelen habitar las zonas boscosas y templadas, donde los perros pueden pasear con sus dueños. Hay que tener en cuenta que la mayoría de personas que son picadas por una garrapata no contraen la enfermedad de Lyme. Campylobacteriosis. Esta enfermedad es producida por la bacteria Campylobacter. Afecta a numerosas especies animales, como perros, gatos, roedores, conejos, aves, reptiles y anfibios. El contacto con humanos se produce a través de las heces de los animales infectados. En el hombre, la infección por esta bacteria produce enterites aguda, fiebre y dolor abdominal. La rabia. Esta es causada por un raptovirus y puede transmitirla a perros, gatos, roedores, entre otros animales. En este caso, los animales son vacunados para evitar sufrir esta enfermedad. La rabia es una enfermedad vírica aguda mortal que afecta al sistema nervioso central y que se transmite al hombre normalmente a través de mordeduras o arañazos, de animales domésticos o salvajes que están infectados. Actualmente está muy controlada por ser una enfermedad mortal. Recientemente los casos de rabia en seres humanos han sido vinculados con mapaches o murciélagos, aunque las mordidas de perros representan una causa común de rabia en los países en desarrollo, especialmente en Asia y África, donde hay un promedio de 55.000 casos al año y donde mueren el 95% de las víctimas. En los Estados Unidos no se ha informado de casos de rabia causados por mordidas de perros en muchos años debido a la vacunación generalizada de animales. En la mayoría de países la vacuna es gratis. Sarna sarcóptica. La causante de esta enfermedad es un ácaro que puede ser transmitido por perros, gatos y roedores. Si el hombre está en contacto estrecho con animales infectados, tiene un gran riesgo de contraer la enfermedad. Los síntomas son surcos muy finos en la piel que causan prurito intenso. Hidatidiosis. Esta enfermedad es transmitida por los perros a través de un parásito llamado tenia equinococo. Los huevos de este parásito son expulsados en las heces de los animales y pueden quedar ateridos a zonas de su cuerpo próxima a salano. Cuando los perros se lamen, estos huevecillos pueden quedar alrededor de su hocico, provocando que pasen a las manos o partes del cuerpo de personas que los acaricien. En los humanos produce quistes en el hígado. Toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad ocasionada por un parásito, con una enorme capacidad para invadir células del anfitrión. Los gatos son los mayores portadores de esta enfermedad. El mayor riesgo son las mujeres embarazadas, que pueden contagiarse al manipular heces de gato. Además, también se puede transmitir por el consumo de carne cruda o mal cocinada. La toxoplasmosis puede provocar síntomas parecidos a los de la influenza, pero la mayoría de las personas infectadas no presentan ningún síntoma. En los bebés nacidos de madres infectadas o las personas con un sistema inmunitario debilitado, la toxoplasmosis puede provocar complicaciones graves. Nicobacteriosis. Esta enfermedad es transmitida por peces, anfibios y reptiles. Se produce por el contacto directo con animales o durante la limpieza de sus terrarios o peceras. El síntoma de esta enfermedad son lesiones en la piel, cuyo diagnóstico es tardío debido a que es una enfermedad poco frecuente. Cytacosis. Una bacteria de la familia de las clamidias, cuyo portador son las aves como los loros, las palomas o los periquitos. Su contagio se produce por la inhalación del polvo del material fecal seco, que se encuentra debajo de las jaulas. Algunos de los síntomas son fiebre, dolor de cabeza y en algunos casos neumonía. Los reptiles pueden ser fuente de una forma rara de salmonela. Esta causa dolor de cabeza, fiebre, dolor abdominal y diarrea, así como erupción en el pecho y en la espalda. Esto se debe a que los reptiles, en especial las culebras, llevan la infección en la piel y en las heces. Los bebés y los niños son más propensos a desarrollar una forma grave de la enfermedad. Para evitar que los reptiles pasen la infección a los seres humanos, el Departamento de Salud Pública de Reino Unido recomienda no besar a este tipo de mascotas y lavarse muy bien las manos después de manipularlas. Los roedores también pueden transmitir algunas enfermedades a los seres humanos. Todos los roedores, ya sean mascotas o silvestres, pueden ser portadores de bacterias y virus que causan infecciones en seres humanos. Uno de ellos puede ser el jantavirus, una enfermedad potencialmente fatal que causa desde una gripe moderada hasta afecciones respiratorias graves o enfermedad en el riñón. Otras infecciones que los roedores pueden pasar a los seres humanos son por ejemplo la leptospirosis, fiebre de mordida de rata y un tipo de meningitis causado por un virus llamado coriomeningitis linfocítica. Si bien se tratan de enfermedades poco comunes, estas infecciones pueden producir consecuencias graves. Ahora, ¿cómo prevenir todas estas enfermedades? Para Enrique Vaquero, doctor en Biología de la Universidad de Navarra, la clave es la higiene. Con una serie de medidas higiénicas básicas, se podría evitar el contagio de estas enfermedades, mantener los objetos del animal limpios, procurar lavarnos las manos si tocamos a la mascota o recoger las heces y depositarlas en un contenedor especial. Son gestos que nos pueden ayudar a evitar el contagio. Muchas gracias, Dios los bendiga.